Hola amigos Bienvenidos a un video más de Construcciones Zabaleta y Zabaconstrucciones El día de hoy nos encontramos con el amigo José y su esposa Marisela Que nos han traído para ver su obra Bueno, lo que trata Pasa por acá compañero Básicamente lo que hemos venido a ver es su obra del amigo José Ya había empezado en un primer momento ya a trabajarlo Más o menos hace un año atrás Entonces por temas económicos y familiares No pudo avanzar Pero ya se repuso, ya juntó la platita Así que vamos a continuar con el trabajo Ya bueno amigos, ahora sí acompáñenos a dar un recorrido acá en el proyecto Un proyecto de cinco pisos Pero vamos a empezarlo a trabajar Ya nos encontramos, ya hemos venido en el carrito Nos han traído con bien, con tráfico Pero ya llegamos Ahora sí acompáñenos a ver Bueno amigos, como ustedes aprecian la obra Un paneadito a la obra Básicamente lo que se va a trabajar Es temas de todo lo que está El fierro ya tiene un añito Está un poquito, no se puede decir, corroído Pero ya lo vamos a trabajar Cambiándole todo lo que es el alambre Y poniéndolo su removerador de óxido Nada, para presentarles acá al amigo José Que es el dueño de la obra Y su esposa Marisela ¿No? A ver una pequeña palabra conmigo ¿Qué tal amigos todos? Bueno yo contacté a mis amigos de Zabaleta a través de YouTube Ya los sigo hace como un par de años Me gustó sus videos siempre Yo inicié esta obra hace año y medio más o menos Pero lo paramos por un tema de la pandemia De salud Y ahora que hemos querido retomar Bueno acudí a ellos Porque eran las personas que me iban a dar la solución Ya que los fierros estaban oxidados Que el plano quizás se ha movido un poco Entonces ver la forma de solucionar Acudí a ellos Y bueno aquí me han dado unos tips Cómo lo podemos construir Y cerrando contratos ¿No? Viendo a ver si Ojalá salga un bonito proyecto Y nada más Bien compañero José A ver unas palabras de su esposa Marisela Que también seguidora también de acá del canal Zabas Construcciones Construcciones Zabaleta Y a ver señor Más bien gracias por darnos Y acá el maestro José Por darnos la oportunidad ¿No? De venir Y construir acá su vivienda ¿No? Que es un esfuerzo que ustedes están realizando ¿No? De empezar su proyecto Y no quedarnos atrás Sino que a ver Les voy a dar para que les explique A los compañeros que nos siguen Hola amigos Bueno con mi esposo Nosotros vimos el canal Y bueno queríamos contratar A Zabaleta Construcciones Para que con la seguridad De ya haber visto anteriormente su trabajo Y que empiece la construcción En ese terreno que Bueno que ya hemos empezado Hace un poco más de un año Con mi esposo Y nada Gracias 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 Bien ahí Chévere Buen paso Bueno amigos No se olviden De seguirnos en todas las redes sociales Zabas Construcciones Construcciones Zabaleta A Youtube, Facebook Y dejar su comentario Y su like Después de esto Va a ver la grabación De todos los videos La solución que se le está dando A la casita Este video va a quedar Recuerden En Youtube Suscríbanse Dejen su comentario Y su like Nos vemos amigos Suscríbanse Dejen su comentario Una crítica constructiva Que me ayuda a seguir mejorando Cada día Y lo principal Y recalcar a todos Los maestros de obra Trabajar bien En lo que es el tema estructural No hay que confundir estructura Con revestimiento Revestimiento es opcional Nada más en una vivienda Pero en el tema Lo que es estructura Hay que mejorarlo Ya Nos vemos Cuídense Chau